Y ya están en marcha los servicios en memoria de la familia Altobelli, fallecida en el accidente aéreo en el que murió Kobe Bryant el pasado 26 de enero. Así es, Nadia Muñoz se encuentra ahí en el estadio de los Angels, donde se está llevando a cabo el evento. Nadia, buenas tardes, te escuchamos. Hola, qué tal, buenas tardes. Estamos reportando completamente en vivo desde el estadio de los Angels, donde se está realizando el memorial para los tres miembros de la familia Altobelli, quienes lamentablemente fallecieron en un terrible accidente aéreo, donde perdieron la vida nueve personas, en donde se encontraba junto con ellos Kobe Bryant y su hija Gianna. En este memorial que se está llevando a cabo precisamente en un estadio de béisbol, nos dicen que es porque esta familia dedicó su vida al béisbol. John era un entrenador de un colegio en Costa Mesa, quien había ganado muchísimos campeonatos. Al parecer, por los videos y los comentarios y las palabras que han dicho muchos amigos y familiares, era una persona muy querida que entregaba mucho hacia su comunidad. John tenía tan solo 56 años, su esposa Carrie tenía 46 y la pequeña Alesa tenía tan solo 14 años de edad. Y pues como saben, ese día iban a un partido de básquetbol, ya que ella se encontraba en el mismo equipo que la hija de Kobe Bryant. Y pues vamos a darle un informe completo acerca de este evento del día de hoy, donde han hablado el hijo y la hermana que han perdido a su padre, a su madre y a su hermana. Eso es todo por mi parte, reportando desde Anaheim, Nadia Muñoz, Noticias 62.